Hoy en Los Supervisores queremos contarle poco de problemas. Mi nombre es Metro Chica y vamos a solucionar el siguiente comportamiento. Dejen de tirar los tickets de recarga al piso. ¿Pasó algo? Sí, se te quedó el ticket. Esto es tuyo, te lo tienes que llevar porque tú me tiras la basura en tu casa, estoy segura. ¿Vos sí la tiras? No. ¿A ti te gustaría ver el Metro sucio? Jamás, ¿verdad? ¿Tú crees que te ves bien sexy cuando tú dejas las cosas tiradas? No, tampoco. ¿Qué tal si tú me aceptas un reto? ¿Quieres? Acompáñame, pues, vamos. Para combatir esta problemática, Metro Chico nos enseñará sus dotes de basquetbolista. ¡Vamos por esos tres puntos! Sí. Bueno, amigo, ¿te acuerdas que te dije que teníamos un reto? Aquí está tu recibo. Y tú lo que vas a tener que hacer es aceptarlo en la basura. Así que a la cuenta de uno, dos, tres, y... Ah, no, hombre, una más, una más. Más fuerte, más fuerte. Vamos, 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 vamos. Vamos por esos tres puntos. Vamos. A la cuenta de uno, dos y tres. Y... Y me voy a la primera. Metro Chica, toma tu tiquete que dejaste. No.